Estábamos en los titulares el caso del pequeño Josué Israel, un bebé de apenas tres meses de edad quien padece una extraña enfermedad cuyo tratamiento asciende nada más, imagínense la cifra, a 2.1 millones de dólares, más de 40 millones de pesos, por lo que sus padres jóvenes pues están en una carrera contrarreloj para intentar costear, obtener los recursos para salvar la vida de su hijo. Saúl Garza nos tiene la historia. Josué Israel es un pequeño de apenas tres meses de nacido que a finales de mayo fue diagnosticado con atrofia muscular espinal, una enfermedad genética que se encuentra en uno de cada 10.000 niños nacidos en todo el mundo. Ahora, sus jóvenes padres están en una carrera contra el tiempo para conseguir un tratamiento que ha sido catalogado como el más caro del mundo, pues deben recaudar 2.1 millones de dólares para la única dosis que se requiere del llamado Solgemza, que podría salvarle la vida. El matrimonio conformado por Cristina Villarreal, de 27 años y Héctor Reyes, de 25, cuenta con un pequeño negocio que ha sido el sustento del hogar. Sin embargo, el tratamiento que Josué requiere sobrepasa por mucho sus ingresos económicos. Él pues tiene mucha dificultad para respirar, como pueden ver. De hecho, él todo el tiempo le tengo que estar aspirando sus flemitas porque ya no es capaz de tragar ni de comer por sí solito. Entonces, todo el tiempo le tengo que estar ayudando a quitar estas flemitas para que no se ahogue. Para él es muy difícil, por ejemplo, incluso dormir es difícil porque tiene el problema de sus flemitas, estar tranquilo al día, tiene muy poquitos momentos tranquilos. En su rostro y sus gestos de dolor, Josué refleja el sufrimiento por el que atraviesa, pues la enfermedad no le afecta su capacidad cerebral, lo que permite que el menor pueda sentir todo lo que le pasa. Cristina señaló que de acuerdo con los médicos, su primer y único hijo nació en perfectas condiciones, pues manoteaba, pataleaba, giraba su cabeza en busca de alimento y realizaba movimientos propios de un bebé recién nacido. Sin embargo, con el paso de los días, la atrofia comenzó a imposibilitar sus movimientos. Creo que nadie nunca imagina esto. Es algo para lo que nadie está preparado. Y todos los días nos cuestionamos por qué o para qué tenemos esta situación. Más bien, últimamente me he planteado que si yo tengo esta situación es por algo o es para intentar ayudar a más personas, porque sé que Dios es sabio y por algo pone esto en mis manos para ayudarlo a salir adelante. La atrofia muscular espinal es una enfermedad progresiva causada por un gen defectuoso y a medida que sus músculos se deterioran, los bebés que la padecen desarrollan temblores en los dedos y una columna vertebral curvada que no les permite pararse ni caminar sin ayuda y la mayoría no sobrevive más allá de la primera infancia debido a una insuficiencia respiratoria. Por su parte, la familia realiza un sinfín de actividades para recaudar fondos, dentro de los que destacan una rifa de 10 mil pesos que se llevará a cabo el próximo martes 15 de junio, de acuerdo a los últimos números de la Lotería Nacional. El costo del boleto será de 500 pesos. El número de cuenta para colaborar en la rifa o bien realizar aportaciones voluntarias es el 5579-0990-0756-8373 del Banco Santander, a nombre de Cristina Villarreal, quien con su gran esperanza anhela ver de nuevo a su hijo sonreír. Con imágenes y edición de Ricardo Valdés, informo para Telezócalo, Saúl Garza.